y no negarnos. Creemos que esta comisión ha logrado construir importantes puentes de diálogos con partidos opositores distintos a la MUD, con sectores sindicales opositores, con diversas posiciones, empresarios de diversas posiciones políticas. Hemos alcanzado un diálogo franco, cordial y profundo con la conferencia episcopal venezolana. Nosotros como comisión queremos agradecerle al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, la confianza depositada en todos estos compatriotas.